Muy bien Valentina Sin correr, sin correr, sin correr Otra vez Estamos trabajando coordinación motriz Bueno, va a ser en el bombo pulso Aquí en el hi-hat pulso Y en el redoblante pulso Muy bien Muy bien Ahora los tres al tiempo Los tres al tiempo Bueno, ahí está haciendo alternancia Sin correr Muy bien Juanita Pulso Vamos pulso Así también pulso pulso Eso es Muy bien Muy bien eso es, en la batería se recomienda que el pedal del bombo, si? entonces no se toque así, así, así no, si no, ahí quietecito y entonces lo que vamos a hacer es simplemente es esto o también se puede pisar así, pero en este caso ustedes, si bombo, estamos haciendo el pulso, si? paso a seguir, entonces vamos a hacer una coordinación, mírenme acá, mírenme acá, mano derecha, tomamos acá las baquetas, los golpeadores así y ligeramente los hacemos así, sin tensionar, entendido? las manos deben estar relajadas y tensionadas, miren aquí papi, miren acá, entonces mire que estoy mal ubicado pero es para que en la filmación salga, con la mano derecha vamos a golpear el hi-hat o el charles, si? lo mismo que, la misma figura que hace el bombo acá, entonces yo empiezo así, un, dos y suave y sin correr, lento, entendido? ahí me está viendo, no? con mi mano izquierda hago la misma figuración, hago fíjense que estoy haciendo tres cosas al tiempo, muy fuerte, lo ve? es simple que estoy haciendo, voy, voy, pum, bueno si? pues, ahora siendo muy outfits, me alcanza a ver aí? si, listo? este es el primer ejercicio, si quieren lo hacen acá, 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 pero por ahora, por ahora aquí es más cerca, bueno, este es el primer ejercicio, bueno, luego, una vez ya yo tengo el bombo, entonces ahora voy a empezar, entonces, no toco el bombo, sino voy a tocar la primera división del pulso, que es acá, bueno, este es el pulso, ahora voy a hacer, llevo el bombo a tiempo, a tiempo es como si fuera mi corazoncito que está latiendo, voy a hacer, pum, 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 ¿entendido? lo mantengo ahí uniforme, regular, y con mi manito derecha voy a hacer la primera división, o sea, corro, 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 ya aquí empiezo a hacer una independencia, bueno, por ahora, toquenlo así, bueno, recuerden que el ritmo se considera como movimiento ordenado, orden y proporción en el tiempo y en el espacio, ¿entendido? ese es el ritmo, entonces yo empiezo, estos son ejercicios preliminares para tocar el patrón de lo que llaman el pop, el rock, o la música normal, el rap, el rap, el rap, exacto, entonces, una vez yo tenga esto, luego empiezo aquí, por lo menos, por lo menos empiezo aquí, para independizar, estoy independizando, ¿qué estoy haciendo? ¡Ay, lo que huele! estoy haciendo primera división y aquí estoy haciendo pulso, estos son ejercicios preliminares, repito, este no es el patrón, ¿sí? ok pero es para que independicen, yo estoy haciendo dos contra uno, ahora hago el bombo y hago tres cosas al tiempo ¿estamos entendiendo? ¡sí! una vez que dominemos esto, empezamos a hacer entonces empiezo aquí, aquí los dos al tiempo el dos, ya no lo toco, sino hago un silencio, entonces hago un dos, 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 ¿entendido? y aquí ya voy empezando a hacer mi primer patrón de la música afro, pues afro norteamericana, ¿no? es muy sencillo, ¿no? ¡tarde! ¡tarde! estamos filmando, estamos en clase ¿entendido chicos? van a hacer todo esto, miren ¡tarde! 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 ¿qué vamos a contar? pues los cursos, los tiempos, entonces vamos a hacer miren la independencia física, ¿lo ven? ajá y luego por ahora no vayan a hacer break esta es una batería esta es una batería esta es una batería ¿en qué consiste? pues esto es lo que en inglés llaman drum set drum, drum, o sea drum set en inglés tiene un hi-hat o un charles que consiste en dos platillos ¿si? tiene una caja o un snare en inglés o un redoblante ¿por qué? porque redobla tiene una entorchada abajo tiene dos platillos le llaman cymbal cymbal sí uno crash otro crash esto ya viene del conchino, etc. tiene un bombo o bass drum acá, miren ¿lo ven? que se golpea con un pedal y pues con mi pie en este caso pie derecho ¿si? tiene dos tontones toms de aire pues fueron unos tambores y el otro pues está acá y tiene un tom de pie o de piso ¿entendido? básicamente de eso consta una batería sencilla esas son las partes de una batería para tocarla voy a repetir se necesita orden disciplina y concentración chicos ¿me están viendo acá? sí, yo sí muy bien entonces vamos a empezar así miren para empezar con el pie derecho pues empiecen así miren ah bueno repito no vayan a golpearlo así así duro no sino aquí suavecito miren ahí y llevan el pulso lo que hemos trabajado ¿si? obvio si como el corazoncito que late tu tu ajá ¿si? a tiempo este movimiento es regular uniforme y constante ¿entendido? entonces háganlo así tu lento tu tu ¿bueno? ajá muy bien hasta ahí vamos bien ¿cierto? si muy bien luego mi piecito izquierdo perdón cierra el high cap cierra este lo piso y el se se cierra los dos platillos bueno entonces voy a empezar a hacer una coordinación motriz coordinar es que que esté pues al tiempo este movimiento con este ¿si? entonces voy a hacer esto miren puedo tocar así miren así miren que ahí solamente están los pies ¿no ves? ok ¿no ves? y estoy llevando el pulso lento no corra bueno no corra lento tienen que ser conscientes de de la marcación de la pintación ¿si? del latido bueno luego empezamos a hacer aquí lo mínimo pero con la mano derecha la mano derecha ahora va a tocar el hi hat y el bombo sigue ¿entendido? ok estos son ejercicios preliminares muy sencillos básicos para abordar el estudio de la batería ok ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿hacia dónde nos dirigimos? a tocar un patrón básico de lo que llaman el pop el rock el rap el rap etcétera ¿si? o sea nos dirigimos a hacer esto o sea nos dirigimos a hacer esto ¿entendido? pero para llegar allí ustedes necesitan hacer estos ejercicios preliminares bueno esto si chicos me van entendiendo ¿no? si entonces hacemos esto pulso con pulso ¿lo ven? ok pie con hi hat al tiempo luego ya una vez hayan dominado esto interviene mi mano izquierda ¿si? ¿lo ven? entonces mi mano izquierda ahora va a tocar el redoblante y ahora hago al tiempo o sea estoy haciendo tres cosas al tiempo pero la misma figuración ¿entendido? ¿no? si a esto le vamos a llamar el pulso ¿si? un movimiento un latido constante regular que me determina la velocidad de la música ¿bueno? si tum tum empeñado ¿si? chicos hasta aquí vamos claro ¿no? si seguimos bueno entonces una vez tengan ya dominado eso ahora pasamos a hacer aquí la primera división o sea este es el pulso ahora yo lo voy a dividir en dos ahora voy a hacer si si es como si yo hiciera esto este es el pulso esta es la primera división del pulso empiezo de derecha e izquierda entonces empiezo pero tengo como referente el pulso entonces yo digo ese ritmo lo puedo hacer aquí en el hi-hat alternando las manos api, un segundito puedo hacer esto o puedo hacer con una sola mano ¿entendido chicos? vamos, recuerden nos dirigimos a tocar esto ¿entendido? ya apuntamos bueno, es que primero para llegar allá tengo que tener estos ejercicios de preparación bueno entonces ahora tocamos con una sola mano esto y el bombo sigue ahora la mano de izquierda haga lo mismo que el bombo y aquí empezamos a independizar independizar es hacer varias cosas al tiempo ¿sí? ¿sí chicos? ¿me van entendiendo o no? ¿sí? bueno ahora hago el paso siguiente es hacer uno aquí siempre aquí hacemos dos dos uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos tienen que contar porque la música es un arte temporal entonces miren este es el uno y cuando haga un silencio pues ese es el dos miren uno, dos uno, dos ¿lo ven? uno, dos uno, dos ahora el dos lo voy a hacer aquí en el hi-hi en el rodoblante perdón entonces voy como si estuviera haciendo ¿entendido? sí pero aquí hago la primera división del pulso que es entonces ya aquí voy a hacer un ensamble de tres eventos sonoros mirenlo acá entonces el patrón a donde apuntamos es este bueno sí entonces ahora, ahora cuenten entonces cuenten digan dos 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 procuren no tocar fuerte porque no estamos en salsa al parque ni en rock al parque perdón ¿sí? lento lento y suave miren miren uno dos dos tres dos dos y este es el patrón a donde vamos a hacer la rueda muy bien muy bien valen está llevando el pulso con la mano derecha coincide con el bombo tan tan muy bien eso es perfecto así es tan tan chicos lo van entendiendo ustedes hacen el pulso con sus manitos con sus palmitas vamos tan vamos Juanita tan 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 vamos papi David vamos tan 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 vamos Santi vamos tan 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 pulso 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 vamos pulso 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 muy bien pulso sin correr lento 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 dele otra vez dum tum dele tum dele 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 otra vez dum ¡Vamos! Muy bien Juan, otra vez Muy bien ¿Cómo es eso ahí? Eso, ya vio Ya, ya Acabamos bien Eso Bueno, procuramos no alzar el brazo quietecito ahí Eso No alzamos tanto Espacio Ahí Ahí va, ahí va Muy bien Hoy Vens un strono Un, dos, cinco Manténalo, manténalo Con el punto No se me gusta, toma la ropa de la vida Confrontame, toma la ropa de la vida Tómalo, tómalo 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 Tiene la ropa de la vida Que pasa a hacer esto Para que hagan los hijos Tiene la ropa de la vida Lo llevan así Lo llevan así Tiene la ropa de la vida Tiene la ropa de la vida Gol, 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 gol